Se llama Bailando, en domingo Ay, a la faca bailando, algo sin descansar Cuando se viste muchachas, que me quieran conquistar El rique no se amandone, de todas roda con cansan Hoy en mi core en amores, y bueno para bailar Bonito domingo, con una modena, y sin descansar Bailando pegado, bailando de lado, y sin descansar Bonito domingo, con una morena, y sin descansar Bailando pegado, bailando de lado, y sin descansar Y zapateales Los potis A mí me gusta el domingo, el domingo van a bailar Con güerites y morenas, que le asusten zapatear Bonito, mi eres que tengas, un sal en el traconear Que bailan allá en Linares, que bailan allá en Teban Bonito, lo vengo, baila, bailar Con una morena, que está todo lugar Bailando pegado, bailando de lado Y siempre tempran Bonito, lo vengo, baila, bailar Con una morena, que está todo lugar Bailando pegado, bailando de lado Y siempre tempran Bonito, lo vengo, baila, bailar Con una morena, que está todo lugar Bailando pegado, y siempre tempran Bonito, lo vengo, baila, bailar Por todo Linares, que le asusten zapatear Con una morena, que está todo lugar Bailando pegado, y siempre tempran Bailando pegado, baila, 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 baila Bailando pegado, baila, 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 baila Y continuamos en esta noche para que siga bailando Ritmo de la Fiera Otro de los temas para ustedes se llama Javier Quiere mucho al Yona El Parandero Botanas el Chalparín Bailando el Parandero Llamando el Parandero Porque me gusta el tenengue Llego de primero Llego de primero El sitio donde se pierde La gente se admira La gente se admira Con mi modo de bailar Me hago la rodilla Me hago la rodilla Es muy singular La gente se admira 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 Me llaman el parrandero, me llaman el parrandero, porque me diste el merengue, hoy llego de primero, hoy llego de primero, cachito no que se pierde, a la gente se admira, a la gente se admira, con mis modos de bailar, tomo la rodilla, tomo la rodilla, muchos ojos singulares, verdad que me quiere, verdad que sí, verdad que me quiere toda mujer. Verdad que me quiere, verdad que sí, verdad que me quiere toda mujer, verdad que me quiere toda mujer. Ni la sota del campo, ni la sota del campo, pura mujer, alejarte de ti. Porque te llevo adentro, porque te llevo adentro en esta vida, en lo que viene también. Música Ni la sota del campo, ni la sota del campo, pura mujer, alejarte de ti. Porque te llevo adentro, porque te llevo adentro en esta vida, en lo que viene también. Música Y te pones la mano en el hombro, y te pones la mano en el hombro, chiquilla la calle mi turbento. Música 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 Continuamos, esto se llama El Calanazo Calanazo, Calanazo Calanazo es el que persigue, mujer bonita Calanazo, Calanazo Lo mismo le da una pobre mujer rica Todo el día está con la esposa Con la noche, con la querida De dos a tres con rosa De tres a San María Se sigue de acogidito Y se regresa de Trabajar Y dice muy cansadito A llorar en su hogar Y dice muy cansadito Y dice muy cansadito Calanazo, Calanazo Nos dicen a los cantantes Calanazo, Calanazo Porque siempre somos cantantes De viernes en la plazuela Cantando con emoción Una chica muy coqueta Que sirve de inspiración Una copa, cervecita Un besito y un abrazo Si la mujer es bonita Te vuelven a la narz Te vuelven a la narz Calanazo, Calanazo Calanazo Nos dicen a los cantantes Calanazo, Calanazo Calanazo Porque siempre somos galantes El viernes en la plazuela Cantando con emoción Una chica muy coqueta Que sirve de inspiración Una copa, cervecita Un besito y un abrazo Si la mujer es bonita Te vuelven a la narz Se vuelven a la narz Fernando Arroyo Juan Ramiro Ayala José Luis Gallego Jr. César Alejandro Gallego Nicolás Gallego Y Feli Francisco feeling' Niño Ay 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 Tout Ay Es Cuatro Cénom Sen Hall En ey ¡Vamos! Tiro, retiro, retiro, ok Música Amor de doce, amor de doce Solo tu y yo, amor de doce Música Estaba llorando y recordando la mujer que me Pasó unos de cinco años que ella se fue La guitarra muy olvidada por fin a carrer Cuando la tocaba su linda voz yo escuché Quise tocar una alegre canción Para calmar un coco mi dolor Pero mi guitarra solo tocaba la misma canción Quise tocar una alegre canción Para calmar un coco mi dolor Pero mi guitarra solo tocaba la misma canción Amor de doce, amor de doce Solo tu y yo, amor de doce Amor de doce, amor de doce Solo tu y yo, amor de doce Amor de doce, amor de doce ¿Por qué lloras, Javier? Es que no me han pagado Se llama esa mujer Amor de doce, amor de doce Los sentimientos me envuelven sus momentos, me pierdo en su piel, no sé lo que es, pasión de mis locuras, derroche de luzuras. Y noches de placer, esa mujer me ha dado todo, esa mujer me ha hallado el morro, esa mujer yo siempre la amaré. La mujer se siente preferida. Se siente consentida y solo ella es. No sé lo que es, pasión de mis locuras, derroche de luzuras y noches de placer. Esa mujer me ha robado un beso, esa mujer me tiene tan preso, esa mujer me ha robado un beso. Ese mujer me ha robado un beso, esa mujer me ha robado un beso. Me ha robado un beso, esa mujer me ha robado un beso. No hay distancia posible. No hay distancia posible. Me tendría que morir. no hay distancia posible. No hay distancia posible. Pero después de gripe, la mujer me ha robado Конечно vendría un beso que me ha robado un beso. Y un día hablando con Dios, me digo que no hay distancias Distancias al olvidar, mejor volver, volver atrás Ahora olvidarme de ti, no hay distancias posibles Me tendría que morir, regresar preferible Para olvidarme de ti, no hay distancias posibles Me tendría que morir, regresar preferible Ahora también aquí estoy, aquí estoy de regreso Llamando a tu corazón, si yo no quieres salir Que todos me den por muerto, para olvidarme de ti No hay distancias posibles, me tendría que morir Regresar preferible, olvidarme de ti No hay distancias posibles, me tendría que morir 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 Cuando alberto el sol, me tendría que morir No hay distancias posibles, me tendría que morir Pero alberto el amor, alberto el corazón te espera Ahora me va a tener un color, me tendría que morir Quiero que vuelva, quiero que vuelva, quiero que vuelva Cuando vuelve al estamón, cuando acaban a mi pierna Cuando me duece el sol, la mañanita buena Te estoy jugando con vueltas amor, del mi corazón te espera Por mi vida, color, flores y primaveras Quiero que vuelva, quiero que vuelva, quiero que vuelva Cuando vuelvas amor, que falta tu calor, irotuz ventos Cuando volveré a vivir, ancha de sentirme entre tus lanzos Cuando vuelvas amor, cuando acabará mi pena Cuando me trae el sol, una mañanita buena Te estoy loca, no vuelvas amor Ver mi corazón te espera Con la vivienda, color, flores y primaveras Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas Quiero que vuelvas Cuando volverás amor Y ahí se los enviamos Panamá, caniscos, dice México Emiratina, en los Estados Unidos ¿Cuándo volverás amor? ¡Opanamá! Con platillos para ustedes que lo están pidiendo Gracias Número 20 ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.